¡Ey, raza! Me encuentro en Culiacán, Sinaloa y vamos a preguntarle a la racita qué piensa del beso negro. ¿Cómo estamos? Los amigos de Chaco Cero T. ¡Ira, ve nomás, chale! Un político en Culiacán, esa huevo, eh. Dios los domine, la Virgen de la Vigilidad, el huéhupe lo bendiga, la sombra de Colosio. Oye, loco, ¿tú qué opinas del beso negro? Pues, lo compararía como algo que... como Obama. ¿Como Obama? ¿Por qué? Pues, porque está negro, ¿va? Oye, loco, la neta, tú eres un politicazo, machín, mira, guacha, nomás. Hombre, Colosio. ¿A poco? Me envidia Vizcarra, Rocha Moya, me envidia... todos los políticos. Pero ahora con Kirill no estamos convirtiando la corrupción, la demagogia. ¡Ira, ve nomás, chale, este vato! ¿A poco así ganan los políticos, loco? Todo ese dinero, ¿para qué lo quieres, loco? Para compartirlo con mi familia. ¿A poco sí? Yo no traigo nada de dinero ahorita, ni gasolina, ¿a poco sí te vas a mochar? ¿A cambio de qué? Del, pues, ya que estamos hablando del beso negro, tú nomás dime qué rollo. ¿Pero es que no entiendes ese rollo del beso negro? Ay, 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 no vas a andar entendiendo, pero se ve que eres re vago, loco. ¿Por qué? Con nomás guachas de la facha, loco, con dinero, cheques, políticos. ¡Épale! ¡Eh, loco, perdón! ¡Eh, loco, lo que pasa es que me emocioné con tanto dinero, loco! El beso negro es acá. ¿En dónde? En la... ¿En dónde? En la cosa. ¿A quién le llevan las flores, loco? A mi novia. Ay, 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 ¿a poco así? Obvio que sí. Oye, güey, ¿tú qué opinas del beso negro, güey? No, pues, tan canijo. ¿Cómo qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, pues, cada quien. ¿Tú quieres ganar con las pinches flores? Un pinche de sol negro. Puede ser que sabe. Oye, ¿y a ti te han dado más chino el beso negro o no? No, no. ¿Tú qué opinas del beso negro? ¿Del beso negro? Fíjate que no sabía que eso existía. Apenas ayer descubrí que existía eso. Ay, eso, lo practicaste. ¿Cómo estuvo el rollo? No, un camionero le contó a un amigo mío sobre el beso negro. Ay, ¿y luego qué rollo? Y dije yo... No, ¿sabes qué le dije yo? A mí ese mío, eso... Yo pensaba que eso no existía. ¿A poco? Pero eso ya no es sexualidad, eso es maniaquismo, le dije. ¿A poco? Eso es depravación y degeneración, le dije. ¿A poco? Eso ya es salirse del... O sea, tú nunca practicarías el beso negro. La verdad, no, fíjate. Ni lo volverías a hacer, ni lo volverías a hacer. Volvería a hacer ya nunca más. Ahorita digo que no, pero puede ser que sí pueda caer en esa tentación. O sea, ya estando entrado machín acá y todo ese pinche pedo acá, es como de que ya es diferente, o sea, ya es diferente acá, como de que... Sí, porque ya entran los demonios en la mente de uno. Sí, entre el degenere, pues... Acaí, porque casi no te escucho. Sí, que entra el degenere, el maniaquismo en uno, en la mente. Pero en esa posición como que parece que te estoy haciendo el sexo. No, 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 digo, échale, loco. Es que estás así con el micrófono. Acércate más. ¿Lo harías o no lo harías? Ahorita no. Ni borracho. Borracho y borracho sí. Borracho sí le entras al beso negro, güey. Borracho sí, pero bueno y sano, no. ¿Qué es el beso negro, güey? El beso negro me dijeron a mí que era un beso en el ano. ¿Dónde? En el trasero. ¿A poco sí? Sí. ¿Quién te dijo eso, loco? Un camionero de aquí, de Lomita Cañadas. ¿Qué opinan del beso negro? No, pues está chévere. ¿A poco sí? ¿Y tú? Pues está bien. Sí. Sí, pero así, la neta, machín, ¿está chilo o no? Nunca me lo habían hecho. Ay, ¿a poco, güey? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Alguien que te haya dicho aquí? ¿Alguien que te haya dicho sobres, atáscate, machín? Sírve tu machina, güey. No, la verdad, nadie. ¿A poco, güey? No, anda poco. ¿Nadie te ha dicho así como que machín? Ay, dame un beso negro, ¿no? Sí. ¿Y qué es el beso negro? Pues el beso en el perro, ¿no? ¿En dónde? ¿Cómo te llamo, loco? Gabriel. ¿Y tú? Oscar. ¿Son pareja ustedes dos? No. No, la neta, hombre. Pues, eh, yo los vi que venían agarrados de la mano, mamones. Yo vi ahorita que los saltaste chingos. No, ni que fue en la América, la verdad. Ni que fue en la América. Eh, güey, ¿dónde compraste esta moto, tú? En la Electra. La neta, salió machín bien buena esta modelo. ¿Aguanta machín, güey? ¿Aguanta machín? Esta ni la ni la ni la. Eh, vos, loco, la neta. No, hombre, loco, la neta, sí me voy a comprar uno. Cuando la rifes acá, me guardas un boleto para comprar uno, ¿no? ¿Qué es el beso negro? Pues, un beso en un cuarto oscuro, ¿no? Ah, sí, ese es el beso negro. Sí, sí, porque si te lo digo, te van a cansar. Tampoco sí. ¿Y tú alguna vez has estado machín, oscuro, así que te han dado un beso? Pero, no, no, no. ¿Nunca te han dado un beso negro? Ah, no, no. ¿Y tú? No, tampoco. Y acá entra el novio, ya sin confianza y todo ese pinche pedo. ¿Cómo le haces para vértela? Con un espejito. Para todo y maña. Espérame, siéntate. Ay, chiquito, mírame. Mírame. Mira, ve nomás, ¿eh? Chale, haz de cuenta que vengo en un bocho. Haz de cuenta que me colgué en un bocho, güey, a huevo. ¿Van a decir que juegan fútbol? No. ¿Qué juegan? Jugamos la canica. Ah, ¿a poco sí? Sí, sí. Y hablando así como de las... A ver, dame chance para sentarme y platicar con usted. A ver, el pinche mitoja, te cae ese rojo. A ver, quítate el cubrebocas. Ay, no. No, no, mira. Mira, güey. ¿Cuántos años tienes ya, la neta? Tengo 26 años. Tú así como no creyendo la pinche cosa y todo ese pinche pedo. ¿Qué opinas del beso negro? ¿El beso negro? No, no lo conozco. ¿Cuál es? Ay, pues. Explícamelo. No, pues no te lo sabes. No, neta. Ay, ay, ay. Neta, a ver, ¿cuál es? Un besito negro acá, machín, acá. ¿Cuál es? Debo el oído. Ven, mira, ven. ¿Quieres darme un beso negro? Vamos, cuéntale. Mira, ven nomás. Qué belleza. Ven para acá. No, hombre. No te había visto, chiquito. Ven, hombre. Mira, ven. Mira, ven nomás. Qué chulada. Mira, ven. Mira, ven. Mira, ven. Ven, mira, ven. Mira, ven. Mira, guacha. Ahorita te voy a hacer machín un tratamiento acá bien perro que yo te... Ven. Ven para acá, mira. Mira, ven. Ven para acá, mira. Ay, ven para acá. Acá, machín. Ahorita machín acá. Vas a llegar para tu cantón, machín acá. Y todo ese pinche pedo. Y vas a llegar haciéndote bucles, mi amor, ahorita. Mira, ven nomás. Qué belleza, loco, eh. Espérame, güey. Espérame, a ver, espérame. ¿Qué opinas del beso negro, güey? No, guácala. Nunca te han dado el beso negro. ¿Qué te importa? ¿La neta? ¿La neta? Ah, dime la neta. ¿Sí te han dado el beso negro? ¿Qué es el beso negro? No sé. Ay, lo has calado, machín, no. No, no. Dime la neta, hombre. Ya estamos en confianza, hombre. No, no, no. Nunca. Ni pa' ti, ni pa' allá, ni pa' acá. Asco. Tira, guacha, date una vueltecita. Ya, dígame. ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? Tira, ve nomás. ¿Qué me ves? Tira, ve. ¡Ay, babusto! A ver, ya sin confianza, sí. A ver, ¿cómo me harías el beso negro tú a mí? ¿Cómo se lo daría? ¿Te animas a darme un beso negro o no? Arre, sí te anima, sí te anima. Vente, vente, dame un beso negro, vente. Dejálate, vente, dame un beso negro, hombre. Mira, no, hombre, chale. No. Ni de ida, ni de venida, ni... Para nada. Ni hora tú, ni hora yo. No, no, para nada. Ustedes se ve que sí es más acá, más chida, acá más inteligente, todo ese rollo. ¿Qué opina del beso negro? No, pues, un beso más chido, yo creo. ¿A poco? ¿Es el beso más chido? Es un beso más chido, donde tú quieras. ¿A poco sí? Sí, así es. ¿Y usted, así cuántos años tiene usted? Tengo siete, cuatro. ¿Setenta y cuatro? Sí. ¿Y en sus setenta y cuatro años así, cuántas veces ha experimentado más chido el beso negro? Pues, muy pocas, muy pocas, muy pocas, pero... ¿Pocas veces? Pocas veces. Pero lo ha experimentado. Pero chilas. ¿A poco sí? Claro. ¿Y usted o usted o cómo? ¿Usted o usted? Con él, con él, con el otro. Eso, con travesa y el pelón adentro. ¿Y usted, así, le gusta dar el beso negro a usted? Pues, me encanta y me fascina. ¿A poco sí, eh? ¿Y acá más chido, lavadito? ¿O que venga en su jugo, no hay bronca? En su jugo, en lo que sea. Así es. ¿Entonces sí le calaste más chido tú al beso negro? ¿Ahí? ¿Eh? ¿A poco sí? No me acordea ya. ¿Machín? ¿A poco sí? ¿Eh? Hace mucho. ¿Y cómo unos cuantos besos negros has dado en la vida? Pocas, pocas. ¿A poco sí? ¿Y te los piden o tú solito? ¡Lo piden, lo piden! ¡Los voy! ¿A poco sí, eh? Ya, le dije y raza, ven, cochinota. ¿Machín, acá, ya usted? Sí. ¿También? Sí. ¿Eh? ¿Y cómo es más chido un beso acá, negro? ¿En su jugo o limpiecito? ¡Limpiecito! Un poco limpiecito, así, machín, acá. ¿Y te ha tocado darlos en su jugo? ¡Ah, no! Acá era el saborcito acá, que machín, se te tuerce el ojo. ¡Que te voltea los ojos, eh! Bueno, este, yo ya me voy de aquí, la neta, porque la neta, me mandaron bien pinche traumadote para la casa, la neta. ¡El reloj de la catedral! ¡Mira, ve nomás, chale! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, qué onda, qué rollo, eh! ¡Sale, luego, 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 agarran confianza, no! ¡Ahí se ve, la neta! ¡Mira, entonces sí era cierto, guacha, eh! ¡Mira, a esta bata ahorita me la encontré hace rato allá en el centro y ese rollo, y estaba diciendo que a él le gustaba machín dar el beso negro y todo ese pinto pedro. ¿Sí es cierto? Sí, cierto. ¿Y sí se la rifa machín? ¡Pues sí! Estaba diciendo que a él le gustaba machín el beso negro, que le dieran su besote acá, machín, ¿no es cierto? El punto G también. ¡No, ¿a poco sí, eh? Ya le calé. ¿Qué es eso? ¡Ah, sí, ya le calaste! ¡Ah, ya ves! ¡Inchi vato mentiroso! Ya estaba diciendo que tú no sabías y que no te gustaba. ¿Cuándo fue? ¡Ah, ja, 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 ja! ¿Cuándo? El viernes. ¡Machín, le diste su beso negro! ¡Ah, po! ¡Inchi vato cochino, guacha! O sea, ahí andaba diciendo otra cosa, que él no, que él no sé qué rollo, que él se confesaba todos los domingos y todo ese pinche vato. Me invitó a la misa el lunes. ¿A poco sí? ¿Eh? ¿Y este vato qué rollo? ¿La neta entonces sí es cierto que le gusta machín el beso negro? Sí, la neta sí. ¡Chale, pinchi vato, loco! Ya te descubrieron todo, ¿no? ¡Eh, raza! Pues ya vimos lo que la raza piensa del beso negro, lo que es el beso negro y todo ese rollo. Yo, la neta, para mí un beso negro es un beso pintado con la boca negra y todo. No, hombre, loco, son bien re cochinotes, chale. Suscríbanse al canal, denle like, activen la campanita y todo ese rollo. No, hombre, la neta, voy bien a cuachambroso de la cabeza. ¡Ahí se ven, raza! ¡Ah, huevo! ¿Cómo estamos los amigos de ChacoCeroT?